Hola, soy Daniel, me dicen Chang y yo jamás me hubiese imaginado estar iluminando con un cargador portátil celular y hoy día tenemos precisamente eso, tenemos un pequeño review del Small Rig Pix M160 una luz LED RGB con efectos cargador celular y la excusa perfecta para explicarles sobre el tamaño aparente de la luz hemos vuelto al seteo habitual de luces, el seteo más tradicional de hecho si eres de las personas que les gustaba ver a Chang en diferentes bueno, no sé por qué estoy hablando en tercera persona a las personas que les gustaba ver a Chang en una locación diferente cada semana lo siento, este espacio estudio se ha vuelto bastante cómodo y eficiente para grabar así que probablemente se repite en varios videos y quién lo diría que sería ese tipo de... odio decir youtuber, pero creador digital bueno, también odio todas esas etiquetas pero ese tipo de personas que tienen un estudio para grabar voy a ser un poco breve en esta parte de review pero si quieres saltarte a la parte más educativa acá voy a dejar como los tiempos para que puedas ir a lo que más te interese nada, hace unas semanas me llegó este equipo es una luz LED RGB portátil cargador celular de Small Rig es el Pix M160 a mí me encanta, de hecho es una luz de bolsillo, bueno, más de maleta porque es más o menos grande de mochila y me ha salvado de varias es un cargador slash luz LED RGB como pueden ver que tiene bastantes efectos viene con una grilla para poder dirigir tu luz en verdad me parece una herramienta bien entretenida para tener siempre porque me parece bien entretenido en cualquier momento quieras tomar una foto y te falte luz o quieras usar algunos efectos o no sé, estás en alguna emergencia y te tienen que ubicar puedes levantar esta luz y fijo todo el mundo te va a ver entonces, nada gracias a los de Small Rig de hecho no me pidieron que haga un review no me pidieron que haga nada pero lo estoy haciendo y como siempre, ya saben, no me están pagando ni siquiera voy a decirles si es bueno o malo es una luz LED bastante entretenida les quería hablar sobre el tamaño aparente de la luz es algo muy importante sobre todo si quieres dominar el uso de la iluminación personalmente no creo que yo sea el master duster señor director de fotos, de hecho hay muchas personas geniales que deberían seguir y les voy a dejar en la descripción algunas personas que sigo pero les voy a comentar sobre este concepto audiovisual que me parece muy importante que todos dominen el tamaño aparente de la luz es importante saberlo porque mientras que la luz sea más grande la luz va a ser más suave y por ende normalmente va a verse mucho mejor en tu sujeto entonces, ¿qué es el tamaño aparente de la luz? ¿o qué es el tamaño aparente en general? el tamaño aparente es cómo se percibe un objeto con relación a otro por ejemplo, mi mano ahorita está del tamaño de mi cara pero si yo lo acerco al lente de la cámara van a ver cómo aparentemente es más grande y si la vuelvo a retroceder es aparentemente más chica ¿qué quiere decir eso y por qué digo aparentemente tantas veces? es porque el tamaño de mi mano siempre va a ser lo mismo no sé cuánto mide, digamos que mide 10 centímetros si mide 10 centímetros y está más cerca de la cámara o está a la altura de mi rostro sigue midiendo 10 centímetros pero aparentemente se percibe como algo mucho más grande porque esto es importante a la hora de saber del manejo de la luz cuando tú tienes una fuente de luz mucho más cerca a tu sujeto en relación al tamaño de tu sujeto se va a percibir como algo más grande una fuente más grande y por ende luz más suave porque lo voy a repetir mil veces mientras más grande la fuente de luz más suave la calidad de esta ¿y qué tiene que ver eso con el PIX M160? esta luz LED es bastante chiquita ¿qué quiere decir eso? que cuando yo la use para iluminar y la dirija directamente a mi rostro va a generar sombras duras voy a apagar esta luz y voy a prender esta para poder ejemplificar si ven ahora esta luz me está produciendo sombras bastante duras y marcadas ven acá en el rostro pero si yo la acerco bastante voy a bajarle el brillo para poder compensar vaya, 1% ahora que está súper cerca si ven acá en la caída de luz entre acá y acá no es tan dura como cuando la tengo más lejos ¿y por qué eso es tan importante? porque por ejemplo puedo agarrar esta luz que tiene un tamaño aparentemente pequeño y rebotarlo en una pared o digamos que acá tengo una tela blanca voy a subir un poco y como pueden ver y ahorita está un poco oscuro porque de hecho no tiene tanta intensidad como el Amara esta luz está rebotando en esta tela blanca y está generando todas estas sombras mucho menos marcadas si pueden comparar rápidamente cómo están las sombras de acá marcadas versus esto voy a subir un rato el uso de la cámara que puedan verlo más claro porque esto está sobre exponiendo un poco pero bueno bueno, ahorita estoy rebotando esta luz en una tela blanca y pueden ver cómo mi rostro se ve bastante bien en comparación a cuando le da directo voy a volver a dirigir la luz hacia mi cara para que se den cuenta de cómo se ve ven acá la sombra dura que es proyectada de mi nariz esa luz que hay acá la luz tapa y proyecta una sombra bastante dura pero si yo reboto esta luz pequeña a una gran fuente que es en este caso la tela blanca que tengo aquí no ven ya esa sombra dura en realidad se ve bastante bien el concepto de tamaño aparente de la luz me parece un concepto súper importante para poder dominar el uso tanto de luz artificial como de luz natural de hecho tomemos por ejemplo el sol el sol es una fuente de luz gigante es grande, grande, grande de hecho mide mucho oye Siri, ¿cuánto mide el sol? encontré esto en internet según Google la Tierra tiene un diámetro de 1.392.684 kilómetros y el sol es 100 veces más grande que la Tierra bueno, eso es lo que mide el sol pero para nosotros como el sol está bastante lejos de nosotros lo percibimos de este tamaño o sea, aparentemente con relación a nosotros el sol es chiquitito entonces como el sol es tan lejos y el tamaño aparente es tan pequeño se darán cuenta si toman fotos al mediodía o un día soleado sin nubes que las sombras que produce el sol son súper duras, súper marcadas en cambio cuando es un día nublado o estás debajo de sombra ese sol rebota en las nubes o en la pared o en diferentes superficies y toma el tamaño aparente del cielo o de las paredes o lo que tengas a tu alrededor entonces eso produce todas estas sombras mucho más suaves una cosa que es importante entender es que la luz bueno, a mí me gusta hacer esta analogía es como el agua ¿en qué sentido? el agua toma la forma del recipiente que lo contiene en el caso de la luz funciona similar por ejemplo, la luz va a rebotar y va a tomar la forma del objeto final con el que se choca antes de llegar a tu sujeto voy a tratar de dibujarla a ver si eso se entiende un poco mejor vamos a dibujar el sol con una carita feliz sí, sí se ve digamos que el sol genera luz dura estos son los rayos de luz del sol pero si esto choca con una pared la pared se vuelve la nueva fuente de luz eso quiere decir que esta pared va a emitir los rayos que chocaron o rayos slash partículas porque la luz es una onda y partícula a la vez sí, es algo súper nerd pero me parece súper bueno, en fin chocan con la pared y esta pared se vuelve ahora la nueva fuente de luz que va a emitir estas partículas y las va a rebotar ¿qué quiere decir eso? que por ejemplo si yo tengo un sujeto parado acá la luz del sol le va a llegar al sujeto y va a marcar una sombra dura pero si yo agarro y soy bastante inteligente en cuestión de dónde pongo mi sujeto ya digamos que el sol está aquí y tienes a tu sujeto parado aquí y justo acá está en medio de un pasillo entonces el sol no le cae directamente pero el sol cae a la pared entonces el sol va a la pared que se vuelve la nueva fuente de luz rebota, le cae el sujeto y entra de una manera bastante suave porque es importante que sepas esto eso nos ayuda a que podemos agarrar cualquier fuente de luz aparentemente pequeña y manipularla y usar diferentes cosas para poder darle suavidad y crear una imagen mucho más agradable a la vista si se puede decir de esa manera o por lo menos útil si quieres todo un look de luz suave por ejemplo si tú tienes la luz del sol y quieres suavizarlo bastante lo que una persona normalmente hace es agarrar un rebotador 5 en 1 agarra la parte translúcida y la pone encima del modelo entonces cuando la luz dura el sol choca con este tamizador o este rebotador 5 en 1 el tamaño aparente es bastante grande porque digamos el sol a su distancia es de este tamaño pero el rebotador es de este tamaño entonces a la altura y a la cercanía que tienes con el personaje esa fuente produce una imagen mucho más suave este mismo concepto se aplica para un montón de cosas de hecho si quieres iluminar miniaturas no necesitas luces tan grandes porque el tamaño aparente de la luz en relación a la miniatura no tiene que ser tan grande ya que si tu carrito de juguete digamos que quieres iluminar es de este tamaño y tu fuente de luz es esta luz ya de por sí si la pones encima es bastante grande otra cosa bastante importante sobre el tema de tamaño aparente de la luz es que si por ejemplo a esta distancia con este tamizador que tiene más o menos 2 metros por 1.60 me está iluminando con esta suavidad de luz y yo quiero mantener esta suavidad de luz pero tener esta fuente mucho más lejana yo tengo que duplicar el tamaño de la fuente este concepto en verdad lo vas a usar todo el tiempo sabiendo este concepto todas las personas que tenían esa duda de oye Chan vi tu video de las ventanas y en mi casa no hay ventanas o es de noche y no hay luz ¿qué hago? pueden usar cualquier fuente que tengan a disposición y lograr luz suave por ejemplo si ustedes tienen una luz de construcción y se dan cuenta que genera sombras bastante duras si ustedes agarran esa luz que aparentemente tiene un tamaño pequeño lo rebotan contra una pared o lo rebotan contra un tecnopor un foam o cualquier otra superficie blanca de preferencia va a tomar el tamaño aparente de esa pared y va a rebotar a tu sujeto de una manera suave digamos que estás iluminando algo encima de una mesa digamos un plato de comida de noche y tú quieres iluminarlo de bonito y solo tienes focos caseros en tu casa lo que puedes hacer para suavizar esos focos y entendiendo este concepto es poner papel grande o de un tamaño mediano poner el foco a una cierta distancia para que este foco dispare la luz la luz tome el tamaño aparente de tu difusión en este caso tus hojas de papel iluminen a tu sujeto de una manera bastante suave esto es súper importante cuando trabajas con luz natural sobre todo porque si bien no puedes manipularla a tu antojo puedes controlarla y entendiendo cómo funciona es la única manera que podemos lograrlo todo esto quiere decir que hay dos maneras de tener luz suave o tienes una fuente de luz grande o tienes una fuente de luz bastante cerca a tu sujeto para que aparentemente esa luz se vea mucho más grande bueno es importante saber que también no siempre todo se trata de luz suave también hay momentos donde queremos luz dura y para estas situaciones si tú no tienes acceso a una luz dura y lo único que tienes es no sé un panel de este tamaño y tú quieres tener luz dura lo que puedes hacer es retrocederlo todo lo que puedas y este tamaño de la luz va a ser aparentemente más pequeña y va a generar esas sombras duras que quieras y así llegamos al final de este video ojalá les haya sido útil si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar acá o escribirme a Instagram estoy como TheChangacat y si les gustó el video pueden darle like compartirlo suscribirse al canal hacerle click a la campanita para que cada semana que suba un nuevo video estén notificados y nada soy Daniel me dicen Chang y nos vemos la próxima semana y nos vemos